Queremos tomar nuestra vocación para presentarle a usted alguno de su trabajo, también con algunas composiciones propias. Me duele, me duele el corazón cuando sufriendo, me duele saber que es el que yo quiero que me dueña. Y sufro en contra de mi propio sentimiento, se tiene traición a otra razón, sé que soy culpable, no lo quiero. ¿Por qué será que me da la vida de mi amor? ¿Por qué será que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde? ¿Por qué será que a veces soy un poco cruel con mi destino? ¿Por qué será que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde? ¿Por qué será que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde? Me duele saber que es el que yo quiero que me dueña. ¿Por qué será que todo lo que siente el corazón? ¿Por qué será que me enamoro de mi amor es siempre tarde? ¿Por qué será que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde? ¿Por qué será que a veces soy un poco cruel con mi destino? ¿Por qué será que cuando encuentro un gran amor? ¿Por qué será que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde? la perspectiva de mujer, pero se puede destruir el espíritu. Música Dejo mil sensadores, resuenan ya los tambores y la música en el cielo, recibe como consuelo la gloria que me haya amado, por no tener ni un pecado, me saca del triste suelo. Música Adiós a la pobre tierra, refrigiendo sus pesares, adiós a los tardas cuares, y a las silenciosas piedras, adiós a la mente llena. Música 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 Música